Bueno, pues entonces ya vino lo que es la refa o la chamorra Cuidado ahí No hay agumente, no quisiera hacer chistos Por que hay cascaño Este cada vez que me pongo un bol Me viene a la mente Mami es tu vaquero La chamorra de agua Mami es tu vaquero Cada vez que me pongo Ay, buena de la entidad Ah, vaya Este de la mesa Así no va a ser chistoso Se va a ahogar Y a huevo, está saliendo la mezcla Calidad, mira Chinga, la mala Mira, ya mojé la camiseta Yo estoy dándome cuenta ¿O trajiste otra? No estoy seguro Juega Ahí está listo Solo para echar las botas ya Ya empezaron allá A ponerlas Lo digo Con razón Nos extrañaron No, por ahora Les dije pues Cuando venimos Que ya se les miraba Una sonrisita a ellos De felicidad Que ya habían venido Primero el Marlon Que echa así por el hilo No sé por qué Ya son las No tengo curiosidad Ay, como dijo Solo los arrastres Ah, los arrastres Maestras Maestras Como para tener La idea De lo que vas a De la altura Que la vas a llevar Aquí le dejo Durando un rato Esto es solo Llevar ahí Y llevar ahí O sea Que dice que ya te puede Estar la coja Entonces Le dan un descanso A la mezcla O a la fundición Más que todo Que están echando Ellos ahí Sí, pero Ya vine a probar La mezcla El día de hoyo Es que tenía ganas De venir ayer Dice Hoy viene lo demás Y enfocándoles Un poco Del trabajo De Marlon Nuestro albañil Vean Charly versus La morena La morena Como que si alguien No lo acepta La otra vez De la competencia En la piscina Un bote cada uno Un bote cada uno Gracias Gracias Merci Mejor un bote cada uno Deja los dos botes Mucha Voy a preparar Mi merci Vaya merci Pero van a hacer Ellos una competencia Antes Nelson Para la cara Para la cara A vos Merci Porque si no Van a decir Que es trampa Esa es la verdad Que la escuadra Iba Miren Ya va Ese Jorge Va Bueno Ya 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 Yo lo llené mal Ah La Pero miramos por poquito Va Pero Se gané Es que la caí en la primera pala Un poco La agarré Mira la mía Mocala Carmen Mira la mía 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 Ahí se le va Una pala todavía Hala Echáselo Echáselo Para que no hable Ahí Hasta se pasó Muy bien A ver Ya Bueno Vamos a repartir la coca Muy bien Entonces Ya tomó su coca Don chico Ya Ya Vaya Descanse Un ratito Sí Porque Ya los demás Ya están Disfruten Muchos se los llenaron Dice Ahorita vamos Si no Yo pensé Que brindando Estaban ustedes Continuamos Continuamos Ya tenemos Los dos cuatro Hoy sí Ya regresamos Ya los dos cuatro Están terminados Ya Ya No 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 Hicimos Como que Hicimos Un cuarto diario Y otra que No No encontré Tampoco No hay Vagos No hay No hay Está difícil La situación Va No 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 Hicimos 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 Que Yo he cargado Hicimos Hicimos Y Hay veces Que Yo los uso Uno o dos Días Después Ya No Hay Entonces En Otro Lado Un chico trabajando y el Nelson mismo. Los chicas nos dejaban de nada. ¿Quién nos dejaban de nada? No, lo que pasa es que Jaime estaba con otro. Ah, el Jaime. ¿Y hoy? Lo cambiaron, dijo el, voy a buscar en otro lado. Ya tenía compromiso para hoy, ya no puedo. Ah, el Jaime. Anda con baldo. ¿Con quién te sentís mejor? Le dije yo ayer con baldo. Es sincero. ¿Con quién te sentís mejor? Ah, con baldo. Bueno, entonces ven aquí a don Chico ya. Ya falta poco, don Chico. Ya solo mañana, si Dios nos permite la vida. Es lo último que está haciendo del paseo, ¿verdad usted? Sí, ya se pongo un mes donde falta el paseo. Ya termina una semana. ¿Desde por el taco podrían grabarme acá, Carmen? ¿Cómo van quedando ahí? Solo un pedacito como uno. Ya solo las cuartas. Sí. Ya ni se mira va usted. Sí. Se oscureció muy luego hoy. Aquí el cuarto de allá estaba más duro ayer. ¿Y ese piso así va a quedar o lo van a pintar? ¿Así? Porque hay gente que... Ah, pero tiene que ser antes. Antes de la mezcla. Sí. Sí. Mira lo último que está echando del paseado, Marlon. No, es un pelazo. No. Un pelazo. No, no. No, no, no. Casi, don Chico. más que eso, donada por nuestro Dios y también al mismo tiempo le doy las gracias a todas las personas que nos tuvieron ayudando, que nos ayuden, que sea Dios que los bendice cada uno de ellos, en especial a los escritores, a algunos de ustedes, gracias al apoyo a don Chávez también que nos tiene hacia nosotros, aquí nosotros, hermano yo pues estaré pidiéndole de por vida a nuestro Dios que me dé este mundón para poder orar por cada uno de ellos, de todos que nos ayudaron, porque sin la ayuda de ellos jamás podrían obtener esta bendita casaca que hoy por hoy se está viendo, todo lo que se está haciendo, gracias a Dios que Dios nos está dando vida, salud, alimentación para lograr recibir esta bendita, esta gran bendición que es donada por nuestro Dios también y por el apoyo de todos ustedes, que Dios nos bendice donde quiera que estén, con todas sus familias, que sea Dios que multiplique a todos los que nos ayudaron y los que no también, porque de todas maneras todos somos hijos de Dios y tenemos que buscar a un Dios que vive y permanece para auxiliar. Así es don Chico, miren ya estamos a un día de terminar lo que es la echada del piso, primero Dios el día de mañana se estará fundiendo lo que es el corredor de la casa de don Chico y se estará mostrando también en los próximos videos como es que va a quedar toda la casa, entonces aquí están los muchachos todavía alistando el terreno para el día de mañana, entonces nosotros nos vamos a despedir y nos vemos en un próximo video